Seguimos en nuestro proceso y lo que vamos a intentar hacer ahora es realizar el proceso de instalación y configuración de Docker, en nuestro caso en un contenedor del XT, pero esto, con tal de que tengáis conexiones SH, podéis realizar la instalación y la configuración en cualquier máquina a la cual tengáis acceso vía SSH, o sea que sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, os comento un poquito por donde van los tiros, ¿vale? La idea de este asunto, pasamos para que veáis la máquina, ¿vale? Yo en esta máquina, si os dais cuenta, es la máquina que estamos manejando para el curso, tenemos el XT, donde tenemos las tres, voy a intentar hacerlo un poco más grande, para que lo veáis bien y no tengáis problema. Veis que en el anterior vídeo lo que hicimos fue crear este contenedor U3, ¿no? Que tenemos aquí configurado, que es el que nos debería permitir poder gestionar y poder arrancar e instalar Docker, ¿no? Entonces, sobre esta máquina U3 es la que nosotros vamos a hacer las historias. Si os dais cuenta, como vemos, ¿no? Yo tengo alumno, ¿no? Como el usuario base de poder hacer el proceso de instalación y configuración con Ansible. ¿Vale? Entonces, si yo hago alumno a Asterisk Q3 entrando vía SSH, veis que entro perfectamente y no me da ningún problema, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a partir de aquí? Pues, lo que tenemos que hacer es realizar la instalación y la configuración de Docker. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Estamos en la típica carpetita, ya veis, en los ejemplos de Ansible tengo la carpeta 13, que es donde hacemos la configuración. Ahora, os recuerdo que en Ansible CFG, yo en este caso estoy tirando, ¿vale? Del inventario, ¿vale? Bueno, punto barro inventory. Y lo que tengo que hacer es que tire... Bueno, voy a intentar tirar del inventory DNS. Vamos a hacer el BIM de Ansible CFG. Voy a intentar aquí tirar por defecto del inventory DNS, ¿vale? Correcto. El usuario remoto que tendría que llegar a utilizar por defecto tendría que ser... Por defecto sería alumno. ¿Vale? Que se puede transformar como root... Y se transforma con tal... Vale, el Ansible User otra vez sería alumno. Vale, esto se supone que más o menos ya lo tenemos, ¿vale? Entonces, una vez que lo tenemos hecho, ¿vale? Vamos a intentar modificar el inventory DNS para que tire aquí por defecto de U3, ¿no? Que sería la máquina por defecto que tenemos. Entonces, si volvemos a hacer el CAD del inventory DNS, veis que tenemos aquí que el grupo Docker correspondería a de una sola máquina, que inicialmente sería U3, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Tenemos el fichero de instalación y configuración de Docker. Como veis, se ejecuta sobre todo los nodos del grupo Docker. Y vamos a revisar las tareas para que lo veáis, ¿vale? La primera tarea sería quitar todos aquellos paquetes que no nos interesan, que serían Docker, Dockerngy, Dockerdoc, Dockerio, Containerd, Runc, Docker Compose Plugin, Docker Compose y Podman Docker, ¿vale? Todo esto fuera. Realizaríamos la instalación y la configuración utilizando apt, ¿vale? Es decir, hacemos un apt-up-date, más o menos para que me entendáis. A partir de aquí, lo que hace es la instalación y la configuración base de todos los sistemas que él necesita. Claro, yo aquí le he hecho algunas modificaciones, ¿vale? A la guía tradicional. Entonces, meto, bueno, el apt-transport via HTTPS, los certificados, curl, meto Python 3P, para luego poder realizar las instalaciones, manejo de entornos virtuales y la setup tools, el GNU-PG y el SBRilis, ¿vale? Y le digo que todos estén en estado latest, ¿vale? Entonces, esto teóricamente debería realizar el proceso de instalación y configuración base. A partir de aquí, ¿qué es lo que hago? Muy sencillo. Lo que hago es bajarme con el getURL, la dirección, bueno, lo que sería la clave del repositorio de Docker oficial, que sería este que estáis viendo aquí, y le doy una ruta específica de funcionamiento. Le asigno los permisos y le digo que lo fuerce, ¿vale? Lo siguiente que hago es meter el repositorio de base, ¿correcto? ¿Cómo lo hago? Simplemente le digo que cree un repositorio con esto y le digo que esté presente. El siguiente paso sería la instalación y configuración de los paquetes, que en este caso sería simplemente debería de poder reutilizarlo, ¿vale? Y va a intentar instalar Docker-C, Docker-C-CLI, container-DO, Docker-Compose-Plugging, Build-DeskPlugging y el Docker-Compose. A partir de aquí, lo que hacemos es asegurarnos de que el servicio de Docker está arrancado, ¿vale? Está en Start, the Enable. Y lo mismo con el servicio de ContainerD. Y estas son típicas tareas de posinstalación que nosotros necesitamos para Docker. Hacemos la instalación y la configuración del módulo de Docker de Python, para que luego podamos ejecutar cosas desde Ansible. Nos aseguramos de que está presente el grupo de Docker y nos aseguramos que nuestro usuario está metido dentro de ese grupo de Docker, para que seamos capaces de poder ejecutar cosillas directamente desde aquí, ¿vale? Entonces, directamente vamos a salirnos desde aquí y vamos a decirle Ansible, Playbook y vamos a decirle Docker, ¿vale? Si todo va bien, debería ser capaz de poder conectar. Vale, no tiene el password de sudo, ¿vale? Eso significa que no lo he metido en el Ansible CFG. Bicomás pasa true, ¿correcto? Y ejecutar, ¿vale? Le meto la password del alumno y ya se supone que a partir de aquí debería ser capaz de poder realizar el proceso de instalación y de configuración de las máquinas. Vale, si os dais cuenta en este caso, primero lo que está haciendo es retirando todos aquellos paquetes que no necesite, ¿vale? Y a partir de aquí lo que estará realizando son la instalación de todos los paquetes que necesita. Bueno, primero estará haciendo el apartado de la actualización de los paquetes de repositorios, es decir, haciendo el apt-up-dater, ¿vale? Y luego ya a partir de ahí ya directamente estaría instalando esos paquetes que hemos visto principales. Y una vez ya que tenemos ese proceso, inicialmente lo que tenemos que hacer es simplemente esperar hasta que todo este proceso esté instalado y configurado, ¿vale? Como veis, de momento no está dando ningún problema, está realizando todos estos pasos. Como veis, ya todo el tema de loopdate y todo lo demás ya requiere permisos de administración o de quitar los paquetes ya requiere permisos de administración, o sea que ya no se estaría funcionando de manera correcta, ¿vale? Esto evidentemente tardará un tiempito, ¿vale? A ver si os puedo luego acelerarlo o cortarlo, ¿vale? Para que no tengáis porque aquí estar esperando todo el rato mientras que se instala todo eso y todo lo demás. Así que continuamos luego cuando terminemos de ejecutar lo que sería el script de instalación y luego ya intentamos comprobar que estaría todo funcional, ¿vale? Bueno, vemos que ahí ya ha instalado los paquetes, ha metido el fichero gpg, ha metido el repositorio de Docker, aquí es donde estará realizando la instalación y configuración de los paquetes que nosotros le hemos indicado, ¿vale? Como veis, siempre hay que poner change, 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 pues que evidentemente está realizando todos esos procesos que nosotros le hemos indicado. Y a partir de aquí, pues ya debería terminar el proceso de instalación verificando que arranca todos los servidores y todo lo demás, ¿vale? Vale, ahí vemos que está realizando la instalación completa. Claro, al instalar el Docker C hay muchos paquetes que ya están previamente ya instalados, ¿vale? Entonces simplemente comprueba que están instalados y configurados. Vale, ahí es cuando se está asegurando de que está arrancando los servicios y todo lo demás. Y con esto más o menos lo tenemos hecho, ¿vale? ¿Qué deberíamos...? Y veis que el estado final es correcto, es decir, ha hecho 12 OK, 6 cambios y ya está. Si yo ahora voy al SSH Vale, voy a buscar SSH alumno 3, ¿vale? Veis que ha arrancado la máquina y si yo hago Docker PS, pues efectivamente veis que el sistema ya lo tenemos enganchado y configurado. Entonces, si os dais cuenta, hemos hecho de una manera realmente sencilla la instalación y la configuración que nosotros tenemos o necesitamos para Docker y luego, una vez ya que tenemos instalado y configurado Docker, ya es cuando podemos empezar a gestionar ese servidor Docker con Ansible, de manera manual o con lo que necesitamos. Nosotros en el siguiente vídeo lo que vamos a intentar hacer es ver cómo configurar Ansible para hacer esos despliegues directamente desde Ansible con Docker y con Docker como sea. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, gente.